Muy bien, hoy es el Día Mundial del Corazón. Estamos en Uruguay dentro de la Semana del Corazón y se están realizando diferentes actividades de forma de informar sobre las enfermedades cardiovasculares y además de fomentar una vida saludable. Y vamos a hablar de eso con la doctora Laura Garrea, a quien le damos la bienvenida, integrante de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular. Gracias por estar aquí. Un placer enorme. Bueno, ¿cuáles son estas o algunas de estas actividades que se desarrollan esta semana? Bueno, la Semana del Corazón tiene la particularidad de que la Comisión lidera con lema y con las propuestas iniciales y es una campaña que se hace a nivel de todo el país y ya muchas instituciones la tienen como integradas dentro de su planificación anual, instituciones de salud, instituciones educativas, escuelas, liceos. Esta particularidad de este año es que la propuesta de la Comisión era de, bueno, tratando de evitar la conglomeración de personas, buscar la participación a través de esos mensajes, esas actividades que las personas siempre hacen a través de redes sociales. Era una particularidad especial por este contexto en el cual estábamos. Acabas de decir escuelas y liceos. Es muy importante trabajar, lo hablábamos hoy cuando arrancamos el programa y justo lo decía Cata, la importancia de trabajar con los niños y desde chico en estos temas, ¿no? Sí, los niños y los adolescentes hemos estudiado que son ellos mismos promotores de conductas saludables en los adultos del hogar, más allá de que además ya empiezan a traer los comportamientos desde la infancia. Cuando uno, no son impuestos y son parte de la rutina cotidiana, el comer frutas, el tomar agua, el jugar, porque el movimiento en los niños, nosotros estimulamos el juego. Entonces eso ya desde niños y desde las escuelas, con las familias, ya son conductas que nosotros, exacto, que después en la edad adulta pensamos que, bueno, como que tiene que ser algo impuesto, pero si nosotros lo venimos trabajando como un comportamiento desde en todas las edades, después es más fácil vivir. Ahora, ¿qué impacto tienen las enfermedades cardiovasculares en la población uruguaya? Bueno, nosotros estamos presentando las estadísticas, el análisis de la estadística 2019 con los datos que nos proporciona el Ministerio y siguen siendo la principal causa de muerte en nuestro país. Venimos en una tendencia descendiente desde hace 10 años, pero siguen siendo la principal. 8.855 personas al año se mueren por enfermedades cardiovasculares. Esta prevalencia de enfermedades tiene diferencias en función de los grupos etarios, obviamente. Y en la población de mayor edad hay mayor prevalencia de estas enfermedades. Pero son enfermedades que uno no tiene que mirarlas por la mortalidad, sino por la enfermedad porque son muchos años de la vida cotidiana de las personas viviendo con estas enfermedades. Hipertensión, diabetes, problemas cardiovasculares. Entonces, la propuesta es, los estilos de vida, se habla ya internacionalmente que entre 70 y 80% podríamos evitarlo con los estilos de vida. Entonces, tenemos que lograr poder evitarlos, también hacer un diagnóstico oportuno y tratarlos adecuadamente. ¿Cuáles son los estilos de vida que se proponen? Y bueno, la alimentación saludable es uno de los pilares fundamentales, donde el consumo de frutas y verduras es la línea, el promover mayor aumento de consumo pescado, los uruguayos comemos poco pescado. Las recomendaciones están en torno a 5 porciones de frutas y verduras, los uruguayos no llegamos a esa recomendación en el día. El bajar el contenido de azúcar, de sal, de grasas, aumentar el contenido de agua y bajar el de las bebidas azucaradas. Esas son las líneas que nosotros trabajamos y no como una dieta, sino como una alimentación saludable y que toda la familia lo tiene que poder desarrollar. Después el movimiento como la actividad física y actividad física con el disfrute de las personas, algo que les guste, que les guste hacer, si es baile, si es caminata, si es bicicleta. Si no pensar solamente en la competencia, ¿no? Exacto. La línea es actividad física porque es lo que genera determinado ciclo, frecuencia cardíaca que hace que, bueno, además eso genera mejor control de la presión arterial, de las cifras de colesterol, mejor balance en el equilibrio del peso. Entonces, eso hace toda la combinación de factores que logremos el control de las enfermedades. Obviamente que el evitar el tabaco es una de las líneas, evitar el consumo de alcohol. El alcohol, todo consumo, tiene sus riesgos a nivel cardiovascular en algunas enfermedades más, algunas arritmias o algo, pero tiene sus efectos negativos. Entonces, esas son las cuatro líneas. La contaminación ambiental es un factor que ya la Organización Mundial desde hace unos años lo viene planteando como factor de las enfermedades no transmisibles. Y las enfermedades cardiovasculares estamos dentro de este grupo donde trabajar estas enfermedades. ¿Qué partido jugó el COVID-19 en esta situación? Bueno, la evidencia muestra claramente que las personas que presentaban infección por COVID y presentaban enfermedades como hipertensión arterial tenían peor pronóstico. Entonces, una de las líneas fue prevenir, sobre todo en esta población, las infecciones. Todavía no estamos con la evidencia para decir repercusiones claras. El año que viene, cuando analicemos las estadísticas 2020, podremos ver eso. Sí se tiene la subjetividad de que las personas se movieron menos, que se alimentaron con menos consumo de frutas y verduras. Y bueno, eso la comisión lo que intentó fue, bueno, en los ambientes domiciliarios, evitando el acercamiento, eso, tratar de promover el movimiento en la casa, el movimiento al aire libre. Ahora estamos en otra situación donde promovemos manteniendo ese distanciamiento, pero tratar de nivelar esas cosas. Laura, ¿en qué influye o cuánto influye el tema del factor hereditario? Y bueno, la herencia influye, influye para varios de los factores de riesgo, en tanto la hipertensión arterial, en cuanto a la diabetes y muchas cardiopatías. Hay muchas cardiopatías hereditarias que a veces no se diagnostican porque no son fáciles de diagnosticar. Y bueno, ahora vamos a un ejemplo, puede ser la desencadenante de una muerte súbita porque, bueno, esa cardiopatía no había sido diagnosticada. No es lo más frecuente, lo más frecuente son en personas que tienen muchos factores de riesgo y cardiopatías conocidas. Después está la hipercolesterolemia familiar, que es una condición genética que produce un aumento de los niveles de colesterol LDL malo y eso tiene grandes repercusiones en el riesgo cardiovascular y es una línea de las que la comisión trabaja porque es importante conocer. Esas familias que vienen con varios integrantes de la familia con colesterol aumentado, el colesterol malo y con episodios de cardíacos precoces, bueno, esas personas recomendamos el estudio genético porque puede haber y si tratamos podemos evitar un suceso cardiovascular precoz en alguno de los integrantes de la familia. ¿Cómo se puede ayudar, colaborar con la comisión? ¿Cómo se pueden acercar? Bueno, para tener más información. Nuestra página web y la comisión está siempre a la disposición. Nosotros hacemos y promovemos en las instituciones muchas propuestas de actividades, talleres con funcionarios. Desde el año pasado ya veníamos trabajando, promoviendo pausa activa, talleres de alimentación saludables, trabajar con los comedores de las instituciones para dar líneas, para promover algunas. Las personas trabajamos ocho o más horas y a veces el ámbito laboral tiene que ser un ámbito que esto promueva estos cambios. www.cardiosalud.org es la página de la comisión y ahí están nuestros contactos y siempre. Laura, ¿qué actividades se van a hacer en el día de hoy? En el día de hoy tenemos un webinar dirigido a equipos de salud con la Sociedad Uruguaya de Cardiología, donde van a presentarse sobre todo las variaciones en las estadísticas y cómo estamos en cuanto a la mortalidad. Y además hoy, por ser el Día Mundial del Corazón, promovemos y agradecemos a las mujeres que estamos vestidas de rojos porque es una campaña mundial de conceptualizar que las enfermedades cardiovasculares también nos pasan a las mujeres. Las mujeres tenemos alta incidencia, tenemos que llegar a esto, vamos a estar difundiendo unos mensajes elaborados por mujeres referentes para sensibilizar en esta temática también. Impegable. Laura, ¿no viniste sola? No vine sola. Contanos, hay unos compañeros, colegas tuyos. No, vinieron dos médicos que hace años que están en el programa cerca de la Comisión Honoraria y son del grupo de médicos que forman a instructores para formar a capacitar en masaje cardíaco y en uso de defibrilador en la población. En cuanto la Comisión lleva muchos años formando a la población para que sepa reaccionar en estos sucesos. Y salvar vidas. Exacto. Tal cual. ¿Podemos ver una demostración? Muy bien, nos podemos parar el sector. Te invitamos, venite. Los doctores. Bienvenidos. Gracias, buen día. Buenos días, placer en hora. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Bueno, cuéntenos un poquito. Hacemos una demostración. Ahí está. Perfecto. Imaginemos que en este momento un adulto que aparentemente estaba en buen estado de salud se desploma delante nuestro. Lo primero que tenemos que hacer es evaluar la seguridad de la escena, que no haya ningún riesgo para nosotros. En este lugar no hay ningún riesgo físico, pero sí tenemos que recordar en época de pandemia COVID tenemos que asegurarnos que la víctima tenga tapada su boca y nariz y yo debería estar también con mascarilla. Estando la seguridad relativamente bien, nos arrodillamos al lado de la víctima y lo primero que tengo que ver es si responde o no para ver si esto es un simple desmayo o no. Bien. Entonces, señor, señor. Bien. A ver si se despierta. Si no se despierta ya la cuestión es, nos imaginamos que es un poquito más grave, lo siguiente es ver si respira normalmente, que es lo que hace la diferencia entre un desmayo y un paro cardíaco. Para ver si respira, en época COVID solo vamos a mirar, no nos vamos a acercar a ver si respira. Bien. Bien. Entonces, simplemente ver si el tórax sube y baja. Puede tener también alguna suerte de boqueo, como una respiración muy ruidosa, muy espaciada, que eso, a ojos vistas, no es una respiración normal. La ignoramos y hacemos diagnóstico de paro cardíaco. Lo siguiente es pedir ayuda, porque solo nos vamos a poder. Entonces, primero que nada, le voy a pedir a... Laura, ¿estás por allí? Vení, Laura. Llamá a la emergencia móvil. Y a Álvaro, por favor, fíjate en la aplicación cerca, el desfibrilador más cercano. Bueno, mientras Laura llama a la emergencia, yo busco esta aplicación que todos tendríamos que tener en los celulares, que es la cerca, y me pone buscar DEA, y ahí están georreferenciados todos los DEA, y estoy buscando el más cercano, y veo que hay uno en el canal. Así que voy a ir a buscar el DEA del canal y vamos masajando. Por lo tanto, en paralelo, yo ya inicio la resucitación, que solo hacemos masaje cardíaco, no es necesario hacer respiración boca a boca. Las manos al medio del pecho, es esta parte de la palma lo que apoyamos, los brazos bien estirados, hombros bien arriba de las manos, de manera que los brazos estén verticales, codos estirados, no hay que doblarlos, ¿bien? Y bajamos de 5 a 6 centímetros a una velocidad de al menos 100 por minuto, no más de 120. Esto no lo interrumpirás. Bien. Modo de entrenamiento. Lo prende. Dame pidiendo ayuda. Retire los parches del envase detrás de la unidad. Conecte los parches. Vamos a poner uno abajo de la clavícula derecha. Aplique los parches sobre el pecho descubierto del paciente. Y el otro en la punta del corazón, como indica la figura. Conecte y aplique los parches. Analizando el ritmo cardíaco. Recién aquí paro el masaje cardíaco para que él pueda hacer un electrocardiograma sin interferencia. Bien. Él busca esa arritmia que se llama fibrilación ventricular. Está indicado a aplicar un shock. Cargando. Sepárese del paciente. Que nadie toque a la víctima porque vamos a dar un choque eléctrico. Oprima el botón luminoso de shock. Voy a oprimir el botón que parpadea. Oprima el botón choque. Uno, descargado. Puede tocar al paciente. Comience ahora la asistencia cardiopulmonar. Inmediatamente del choque comenzamos con masaje cardíaco con las indicaciones que dio Fernanda. Porque el desfibrilador como que resetea lo eléctrico. Pero lo tenemos que ayudar mecánicamente a arrancar al corazón de nuevo. Ahora lo apagamos para no interferir. En dos minutos él nuevamente nos va a pedir que nos alejemos y va a volver a leer el ritmo. A ver si encuentra o no esa arritmia que es incompatible con la vida. Si no la encuentra, nos va a decir que no está indicado el choque. Y en ese momento vamos a ver si arrancó a respirar. Si arrancó a respirar es que salió del paro cardíaco, lo vamos a poner de costado y esperamos a la emergencia. El tema de cuando arrancó a respirar, ¿se le retira el tapabocas o se le deja el tapabocas igual? Se lo dejamos. Se lo dejamos. Bien. Sí. Bien, ¿no? Perfecto. Estaría bueno que algunos de ustedes aprendieran. Sí, estaríamos. Es muy fácil. ¿Puedo probar? Adelante, adelante. Perfecto. Adelante. ¿Vos sos diestro o sos surdo? Yo soy derecho, sí. Bueno, la mano derecha en la mitad del pecho. En este caso, ser diestro o ser surdo, no... En general, la mano dominante es mejor que vaya abajo porque te queda más cómodo, pero no cambia. Eso es abajo. Al medio del pecho. Los brazos están bien verticales, como pueden ver. Los codos bien estirados y lo hace perfecto de entrada. Pero como que hubiera nacido esa vida. Baja la profundidad adecuada y la velocidad está perfecta también. Brillante. Ya está. El diploma ya se ha recibido. ¿A partir de ahí va? Qué maravilla. Un placer enorme. Muchas felicitaciones. Gracias. ¿Cómo es la aplicación? ¿Es gratuita? ¿Lo pueden tener todos los...? La aplicación la pueden bajar de todos los seguros móviles. Se llama Cerca, con C, que es el programa de la Comisión Onaria Cardiovascular. Y la bajan y ahí les van a mostrar el día más cercano. Y de repente ya bajarla y ver cerca de mi trabajo, de mi casa. Sí, hay que tener más. Acá los segundos son oro. Es una emergencia más extrema. Por cada minuto perdemos el 10% de las víctimas. Y también es muy importante que cuando ustedes vean un defibrilador en un supermercado, en un comercio, se fijen en la aplicación a ver si está. Está activado. Y porque si no está, no figura en el mapa, es bueno que le comuniquen. Incluso por la aplicación se puede comunicar que ahí hay un defibrilador. ¿Tiene fecha de vencimiento? ¿El qué? ¿El defibrilador? El defibrilador tiene una fecha de vigencia de los parches y de las baterías. Eso es importante. Y hay que estarlo continuamente chequeando. Y cuando se usa, hay que renovar los parches. Renovar los parches. Para nosotros hay que tener de ahí, hay que mantenerlo operativo. Muchísimas gracias. Feliz Semana del Corazón para ustedes también. Bueno, muchas gracias a ustedes. Por favor. ¿Dónde nos vamos? ¿Pausa? ¿No? Ah, no está. Con Cami. Con Cami. Con Cami. Con Cami.